¡Taxi! ¡Taxi! ¡Trip! ¡Taxi! ¡Termos, señor, ve el taxi! ¿Quién es? ¿Quién va a ser? Pues yo. Que no, que no. Duérmete, anda. ¿Quién se queda muy? Bueno, bueno, bueno. Así que haciendo las extras, ¿eh? Sí. Bueno. Cuando nos dijeron de hacer méritos para ascender en la empresa del tema esté a pie de la letra, ¿eh? Mucho meterte con mis métodos y luego, mira. Si hay una cosa que yo no haría en esta vida, es acostarme con mi jefe para obtener un ascenso. Al menos mientras mi jefe siga siendo Emilio. Oye, déjame en paz. ¿Quién eres tú para juzgar con quién me acuesto y con quién no? No, no, si haces muy bien. Si yo tuviera el culo que tú tienes, seguramente haría lo mismo. ¿Por qué no vas a utilizarlo? Eres un cerdo. Con tu culo y mi cerebro. Llegaría yo al director general en un mes, es decir, en cuatro noches. Ya está. Voy a tener que irme. Bueno, os dejo, ¿eh? Vale. Pasa, cariño. Ah, una cosa. ¿Qué? La cena. ¿Pasas a la segura? Perfecto. Otra cosa más. ¿Qué? El móvil. Otro día traete el móvil, coño. Vale, me he olvidado. Tampoco es para tanto. Adiós. 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 La agua de leche. ¿Y esa cara? ¿Ya sabías que no nos podíamos quedar toda la noche juntos? Es igual, es igual. Vamos, vámonos. ¿Y mi tabaco? ¿Qué tabaco? Mi tabaco. Estaba aquí hace un momento. Félix. ¿Qué? 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 ¿Qué?